Bueno, bueno, bueno amigos, buenos días, buenas noches, comenzamos con un video de Free Fire Un truco nuevo muchachos, para que puedan obtener el pañuelo, hagan clicando totalmente gratis Y rápido obviamente, obviamente que ya te van a estar regalando Así que, como va a hacerlo, voy a, rápido Les va a pasar este un código, que es el código de WADR Bueno, no es, es como en las salas verdes, que regala la arena Ustedes ponen aquí el código de la sala Lo voy a dejar en la caja de documentarios En el documentario se equipan de iniciar, a mi solo me falta un video Así que, les voy a mostrar, mientras ustedes estén en la sala, la arena no pierda, automáticamente le darán en el video Aquí estamos en la sala, en una sala de editoria Esto se demora entre una, dos o tres horas haciendo esto Para que tengan un pañueloso, ya me ven Es fácil, rápido y sencillo El código de esta sala lo dejaré en la descripción del directo Y también nos compromete Bueno, ya nos eliminamos No hicimos casi nada Así que, nos van a dar la victoria Mira, 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 victoria Y ahí sale en la parte de arriba, bulla Todos los androids que convirtieron en androids no es muy bueno, victoria Y ahí listo Eso victoria es como si fuera un bulla Y es esto, muchachos, que vamos a hacer el segundo lugar Y ahí listo Fácil y sencillo Ya vamos a reclamar nuestro, nuestro pañuelo angelical Y listo Llamamos los pantalones angelical y el pañuelo angelical es totalmente gratis Y también aquí, en la parte de arriba le dejaré Cómo sacarse los pantalones angelicales con 200 diamantes Y también, este Dar dos tiros con 200 diamantes Para que no ganes muchas diamantes Así que Pongan tranquilidad en eso Los quiero Chao, chao